Porque Jesucristo llama a Padre a alguien sobre la tierra Y nos encontramos que en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 1 Nos encontramos que Pablo dice Hijos, obedezcan a sus padres Padres, no exasperéis a sus hijos Efesios capítulo 6 versículo 6 Hijos Hijos Obedezcan a sus padres Y como si en la tierra no podemos llamar Padre a nadie Y el mismo Pablo pronuncia la palabra Padre Escuche Pues esto es un deber Honra a tu padre y a tu madre Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa ¿Y por qué Pablo no cumple esto? No llames padre, ponga cuidado Para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra Ahí viene, ahí viene, ponga la lupa, háganle su Ahí viene, Pablo hubiese cometido pecado aquí, ponga Y ustedes, padres A nadie llamen Padre en la tierra, Pablo Porque usted llama Padre a hombres Y no solamente Pablo La carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 9 También dice que Dios es padre Y lo pone con P mayúscula Pero leave me o sufrir También dice que Dios es padre Primero Zara Ha